... 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 Levantemos un poco, che. Prindemos por tu vuelta. Vamos a tener un hijo. ¿Por qué me llamó Fran esa noche? Nosotras no podíamos volver. Pero volvieron. A Francisco no lo mató la policía. Lo mataron ellos. Decime la verdad, Gustavo. ¿Vos qué pensás de cómo murió Francisco? Con la carne no se jode. A veces pienso que si... ...hubiera podido, la tendría que haber dejado embarazada, Mariela. Así la pendeja no le quemaba la cabeza. En el amor no hay nada que explicar. Ni que entender. Te pasa y es así. Sé que puedo confiar en vos. ¿Con la policía? ¿Qué pasa? Nada. Yo acá soy amigo de todos. Yo no puedo creer que Francisco haya querido robar un auto. El pie necesitaba plata para pagar el aborto a la minita. Larga el trago, Gustavo. Sí es verdad, boludo. Él desaparece después de mil años y dice que está todo igual. Pero más chico. Que nosotros no cambiamos. Los putos como Rafa lo pasan mejor. Rafael no es puto. Es travesti. Es puto, boludo. No es un misterio. O la ponés o dejás que te la pongas. Bajate. Bajate, Adrián, que te cago a trompadas. Total, para vos no soy una mujer. Adelante, estoy haciendo un favor, boludo. Jurame que te vaya a mí. ¿Por quién te lo juro? ¿Por Francisco? ¡Soltala! Che, pero... Paren un poco. Esto se está haciendo al carajo.